¿Sabes cuántos tipos de podcast existen? Quédate conmigo y conoce los tipos de podcast que hay actualmente. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un episodio más de tu programa Speak. La clave es comunicar. En episodios anteriores ya hemos explicado de qué va un podcast, cuál es su definición, qué beneficios te trae, tanto como escucha, como podcaster. Pero, ¿qué te parece si antes de partir con el programa de hoy repasamos un poquito el tema, va? Decíamos que un podcast es un programa parecido a la radio, pero este es distribuido en plataformas por internet y cada uno de los archivos que componen un podcast son conocidos como episodios y regularmente estos están en formato mp3. También ya habíamos mencionado que gracias a la suscripción puedes darle seguimiento a tu podcaster favorito. Y también ya mencionábamos que para fines de marketing tiene mucho, mucho éxito. También para fines personales, profesionales, la libertad que tiene el podcast es impresionante. El alcance también es cada vez mayor. Cada vez es más frecuente el uso y consumo de este programa, este formato en muchos países de América Latina, sobre todo porque sabemos que el boom está en Europa y en Estados Unidos. Y en la actualidad no solamente hay un amplio abanico de contenidos para todos los gustos. También ya existe una tipología. Y bueno, para ser 100% sincera contigo, bueno, fuera que nada más existiera una tipología. Sin embargo, también hay varias, varias maneras de clasificar a los programas de podcast. Si para muchos el simple hecho de definir el concepto ya es bastante complicado, ahora imagínate clasificarlos por tipos. Hay varias tipologías dependiendo del autor y dependiendo también del país. Entonces, como una de mis chambas más grandes en esta vida es investigar, pues me di a la tarea de investigar un poquito cuáles son las tipologías más frecuentes o más comunes que se están manejando tanto en la comunicación digital como en el marketing online. Y para fines didácticos, me di a la tarea de presentarte aquí no una, no dos, sino tres tipologías de podcast. Y de esta manera poder hacer más fácil o más entendible cuáles son los tipos de podcast más comunes. Cada quien los clasifica según su criterio, sinceramente. Y pues obviamente, como con todo lo que tiene que ver con terreno digital, con el terreno de la comunicación, no hay aún definiciones concretas o parámetros tan, tan, tan establecidos como, por ejemplo, en la industria de la radio. Entonces, yo parto de presentarte, como te menciono, tres tipologías y cada una con sus categorías, ¿vale? Así que sin más, pasemos a ver tipos de podcast. 1. Tipo de podcast por contenido. En esta primera categoría, los podcast están clasificados de acuerdo al objetivo de dicho contenido. Es decir, ¿a qué tipo de objetivo quiero llegar yo con el programa en sí? En esta tipología entran tres categorías, entretenimiento, formación o educación e informativo. En la categoría de entretenimiento están programas como relatos de terror, poesía erótica, reseñas televisivas, críticas de cine o segmentos de humor. Aquí también pueden entrar, por ejemplo, ficciones sonoras, radio teatro o podcast interpretativos. Por otro lado, los podcast de formación o también llamados educativos son aquellos que tienen por objetivo ofrecer clases. Es decir, ofrecen un valor agregado a tu formación en determinado gremio, en determinada materia. Y de esta manera lo que buscan es generar algo que te ayude a ti en tu formación. Oye, Ingrid, ¿pero aquí qué programas podrían entrar? Bueno, por ponerte un ejemplo, aquí es donde entran programas como marketing digital, aquellos de educación financiera, desarrollo personal, administración de empresas o lenguas extranjeras, por mencionar solo algunos ejemplos. Finalmente, en esta tipología tenemos una tercera categoría llamada informativa. También conocida como de investigación o periodística, donde entran programas cuyo contenido resulta tendencia. Es decir, parten de noticias actuales y su objetivo es el mismo que un noticiero por radio o televisión. ¿Cuál es ese? Bueno, informar lo que acontece en el mundo actual. Es importante hacer aquí un pequeño, digamos, paréntesis. A diferencia de las primeras dos categorías que te acabo de mencionar, en esta no forma parte el concepto del contenido evergreen que ya en otro podcast mencionábamos. En este caso, la vigencia de dicho contenido es muy pasajera. Es decir, si el día de mañana yo creo un podcast de este tipo, que es periodístico, me voy a poner a dar, por ejemplo, ahorita las noticias de lo que está sucediendo ahorita con la pandemia, cuál es la situación financiera, cómo está el estado de salud de la reina Isabel. Y por tanto, en el momento es tendencia, en el momento es algo que es informativo, pero que evidentemente va a tener mil reproducciones, no sé, un millón de reproducciones en un periodo muy corto, una semana, cuatro días, dos días. ¿Pero qué va a pasar con este contenido? Que más adelante difícilmente alguien lo va a buscar. Quizás si en un año o tres años alguien decide hacer una investigación sobre lo que pasó con el coronavirus, recurrirá a este tipo de información que ya está ahí publicada. Pero ya no es un contenido que la gente vaya a buscar frecuentemente. Cosa que sí pasa con los podcasts de la categoría de formación o con los de entretenimiento. Por ejemplo, a alguien que le encantó un podcast de una reseña, no sé, de algún programa que es favorito, que es fan, obviamente lo va a reproducir a lo mejor una, dos o tres veces a lo largo del mes, del año, o se lo va a recomendar a algún amigo, qué sé yo. Es mucho más frecuente que el contenido evergreen, como ya lo sabíamos, o como ya lo hemos mencionado en otro momento, se recurra a él en cualquier época del año, mientras que los podcasts de categoría informativa con el tiempo terminan por caducar. ¿Vale? Tipo de podcast por técnica. En esta segunda tipología vamos a partir de otro criterio. En este se parte de la manera en que se presenta el programa, es decir, cómo te presento a ti la propuesta de contenido. Entre las categorías que están en esta tipología está audio, video, en este caso también llamado podcast o bitcast, y el screencast. En esta categoría entran los más populares, o digamos, los más generales de los que siempre estamos hablando, que son los podcasts de audio. Como ya mencionábamos antes, estos se reproducen en formato MP3. ¿Cuál es la principal característica? Bueno, que única y exclusivamente estamos hablando del audio, nada más audio, ¿sí? Como el ejemplo de este programa, siempre y cuando tú no estés ahorita escuchando en Spotify, iTunes, TuneIn, iBots. Si lo estás escuchando en una de estas plataformas, entonces pertenece este programa a la tipología de podcast de audio. ¿Vale? Ahora, hay una segunda categoría que te menciono que es la de video. Esta categoría también es llamada podcast, bitcast, o en algunos lugares, videocast. Son aquellos programas que combinan el audio del podcast tradicional con video o imagen fija. Estos programas están ya no en formato en MP3, aquí no. Aquí ya es formato MP4. Y por lo regular, aquí entran tres categorías aparte. Por un lado están aquellos que son imagen estática con el audio de fondo, como por ejemplo nuestro programa que ahorita estás escuchando desde YouTube. Como puedes ver, está la imagen estática, vienen nuestras redes sociales y obviamente está mi voz narrando el tema. Este es un gran, gran ejemplo de un podcast de la categoría videocast. Por supuesto, si estás escuchando este programa desde YouTube. Otro buen ejemplo de un videocast es el programa que transmite desde su canal de YouTube, Marta de Baile. Si ustedes van a su canal y buscan uno de sus podcasts, también tiene una imagen estática y está la voz de fondo. Estos son dos ejemplos de un videocast con imagen estática. La segunda categoría son aquellos que graban en video al locutor o locutores, en caso de que sean varios los anfitriones, mientras están grabando el podcast. Es decir, montan una cámara enfrente y al mismo tiempo que están grabando el podcast, una cámara los está grabando mientras están sentados frente al micrófono, platicando, narrando o describiendo su programa. Entonces, ahí podemos ver que cuando lo suben a canales como YouTube, vemos a las personas con los audífonos, vemos los micrófonos y vemos cómo nos están dando la transmisión del podcast en sí. ¿Vale? Y finalmente, hay un tercer tipo donde el audio está acompañado por una serie de imágenes. La diferencia aquí es que son varias imágenes, son fijas, son sincronizadas y estas ayudan a reforzar aquel tema que se está tratando. A este tercer tipo, digamos más bien categoría de podcast, muchas personas le llaman presentación narrada o podcast mejorado. Y para concluir con esta tipología, algunas personas consideran que hay otro tipo de podcast llamado Screencast, en el cual consiste en hacer captura de video de la pantalla de tu monitor, acompañado por el audio de una narración. Y mencionan que es muy común para fines educativos, videos ilustrativos e incluso en el mundo del marketing. Te pongo un ejemplo en el caso concreto de gadgets, teléfonos, tablets, consolas de videojuegos, etcétera, etcétera. Sin embargo, personalmente, aclaro, personalmente, yo los veo más como lo que nosotros conocemos como tutoriales, en donde haces la captura de la pantalla y paso a paso vas narrando lo que estás haciendo en la computadora para explicar cómo funciona algo, resolver dudas y ayudar a alguien en alguna necesidad. Por eso, este llamado Screencast, yo no lo termino de considerar una categoría de tipo de podcast, porque, por ejemplo, partiendo de las características que te he mencionado en otro momento de los programas de podcast como tal, está la periodicidad. Otro factor está, digamos, la numeración. Los episodios de ciertos podcasts tienen temporadas. Por ejemplo, del 1 al 20 es una primera temporada. Del, no sé, del 20 al 40 es una segunda temporada. Hay gente como yo que lo está llevando del 1 al... Ahorita estoy esperando llegar al 100 y cambiar a una nueva temporada. Pero, pero, es importante mencionar que hay dos factores, que es la consistencia y la periodicidad, o decir, la numerología. Y en el caso del Screencast, no termino de verlo. Algunos mencionan un poco esta parte del Screencast, como también esta parte de mencionar paso a paso cómo funciona un programa, un software, o para hacer una presentación en PowerPoint y al mismo tiempo narrar lo que está ahí. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. No termino de estar de acuerdo con el concepto Screencast como una tipología de podcast. Pero bueno, ahí te dejo la información para que tú tomes tu propia decisión, ¿vale? Y finalmente tenemos una tercera tipología de podcast. Y esta yo la llamo por dinámica. En otros lugares, con infografías o con otros autores, lo manejan con otros términos. Pero yo sinceramente considero, y le llamo así, tipología de podcast por dinámica, porque aquí se parte de la manera en que el podcaster va a realizar el programa. Aquí existen cuatro categorías. Monólogo o monográfico. Grupal, dos o más anfitriones. Tres, entrevista. Cuatro, o debate o mesa de discusión. Como ves, estás de acuerdo conmigo en que tiene que ver con la dinámica que vas a llevar tú como anfitrión, tú como podcaster durante el programa. Partiendo de estas cuatro categorías, comencemos con la, con la digamos más común, que es la del monólogo o los monográficos, porque son aquellos que cuentan con un solo anfitrión, como el caso de tu servidora, donde el podcaster se encarga de la introducción, desarrollo y final de cada programa. La mayoría de los podcasts, cuando inician, comienzan con este formato. ¿Por qué? Porque llegar a la segunda categoría, que es el podcast grupal, requiere de mucho más tiempo de planeación, organización por parte de todos los participantes. En cambio, cuando el podcast es únicamente tuyo, pues tú lo manejas a tus tiempos, a tus horarios y a tus facilidades, digámoslo así. Es una de las razones por las cuales quiero comenzar con esta categoría, porque si tú estás pensando en crear uno, lo más recomendable es que comiences con este tipo de formato, en el que tú eres el único que está a cargo de la decisión de temas, de grabación, producción y edición. ¿Cuál es lo malo, digámoslo así, o la desventaja? Pues que obviamente tienes más trabajo, y que obviamente toda la responsabilidad recae en ti. La segunda categoría de esta tipología son los podcasts grupales. Por el contrario, estos incluyen dos o más anfitriones en cada episodio. Aquí la dinámica tiene que ser mucho más planeada para que la participación de todos los anfitriones sea fluida, amable y sobre todo equilibrada. He escuchado, sobre todo en España, hay muchísimos podcasts de este tipo, grupales. ¿Qué pasa? Que cuando no hay la buena coordinación entre ellos, o cuando hay, por ejemplo, rivalidades, situaciones de ego, me doy cuenta de que hay mucho ruido, porque entre ellos se interrumpen constantemente, y para ti que estás como escucha, es bastante molesto. He dejado de escuchar uno, dos, tres episodios de algún episodio, perdón, de algún programa, porque el tema es muy bueno, y estoy ahí bien picada, pero entre ellos empiezan a gritar, entre ellos empiezan a interrumpirse. Lo peor es cuando son, no sé, dos o tres anfitriones de podcast, más un invitado o dos. Se vuelve ahí un aquelarre impresionante, y se vuelve prácticamente, como diría un profesor de la facultad, se vuelve un mercado. Ahí hay que tener mucho cuidado. La ventaja de un programa de podcast grupal es que la chamba te la distribuyes con más personas, que en teoría, si te llevas muy bien con la persona con la que estás llevando el podcast, pues la dinámica se vuelve fluida, obviamente hay retroalimentación, cosas que a ti se te van, a la otra persona no, o salen mucho mejores ejemplos, o más variedad de temas. Obviamente el trabajo se distribuye, y ya no es solamente chamba tuya, pero ya viste, ahí el problema, o el reto más bien, no quiero decir problema, el reto aquí a seguir es el dinamismo que tienes frente al micrófono con la otra persona, con las otras personas que están de anfitriones como tú, la organización, unos pueden, otros no, a qué hora graban, en la tarde, en la noche, unos no llegan, o quieren recorrerla por otro día. Yo personalmente no he llevado podcast grupal, pero por ejemplo, ahorita voy a hablar del siguiente, que es el tema de entrevista, y si es un merequetengue para que la otra persona esté de acuerdo contigo en horarios, temas, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, si tu idea es crear un podcast grupal, piénsalo dos veces por esta parte de las desventajas. Tiene ventajas, sí, pero tómalo mucho en cuenta, ¿vale? La tercera categoría son tipo de entrevista. Aquí los podcasts de entrevista pueden tener uno o más anfitriones y en cada episodio cuentan con algún invitado especial para hacerle una entrevista convencional. Ya sabes cómo son estas entrevistas, intercambio de preguntas y respuestas. Obviamente, el invitado especial tiene que, pues, traer un valor agregado a ese nicho de mercado al que pertenece tu programa. Por ejemplo, si tú tienes un podcast de, no sé, estoy pensando, viajes, si traes a un agente de viajes para que te dé su opinión de su experiencia, va a ser muy enriquecedor. Por ejemplo, aquí en el programa ustedes saben que hemos traído a gente que es emprendedora, gente que lleva muchos años en el camino de los negocios, hay gente que apenas va empezando, como se acuerda la entrevista que le hicimos a Fernanda el año pasado, esta maravillosa chica emprendedora de menos de 20 años, que puso su propio negocio. Ese tipo de entrevistas que obviamente tienen que ver con tu nicho de mercado, con tu programa, dan mucho valor agregado. ¿Por qué? Porque no puede ser la misma experiencia que yo te puedo narrar desde mi perspectiva que la de, por ejemplo, ella, o se acuerda la entrevista que le hicimos a Fernando, quien es fotógrafo y tiene muchísimos años de experiencia en el mundo de la fotografía. Obviamente, yo no te puedo compartir la misma historia que te comparten ellos. Por ello, los traigo al programa para hacer más enriquecedor el programa en sí. Entonces, la clave de traer entrevistados a tu podcast es enriquecer tu programa y que tenga sentido. si yo estoy si yo estoy teniendo un programa de podcast de emprendimiento y el día de mañana yo traigo a alguien de deporte pero no enfoco el tema hacia el emprendimiento y el deporte, por ejemplo, pues no tendrá mucho caso traerlo si estoy hablando de deporte en un programa de emprendimiento. Por poner un ejemplo, hay que tener cuidado de la manera en que seleccionamos a nuestros invitados y tener claro el objetivo de la invitación antes de crear las preguntas que se les va a hacer a el invitado. ¿Vale? Y para terminar están los programas de tipo debate o mesa de discusión. Son aquellos donde varios anfitriones o y o más bien y o varios invitados especiales dialogan. Es decir, puede haber uno o dos tres anfitriones que traen uno o dos invitados y entonces se ponen a dialogar sobre un determinado tema para generar intercambio de opiniones y asimismo propiciar el debate. ¿Cuáles son estos programas? Bueno, aquí pueden entrar aquellos que están enfocados a la política, a la economía o la religión por mencionar algunos ejemplos. Pero al igual que el formato de entrevista hay que tener cuidado con la manera en que coordinamos este tipo de discusiones. Me ha tocado no solamente en el formato propio del podcast, me ha tocado en programas de radio en vivo, que yo voy en el taxi, camino a la facultad, camino al trabajo, camino a mi servicio social, a donde yo fuera, que se escucha un mercado de diálogo entre invitados, entrevistados, es muy, muy raro porque al final no sabes en qué terminó la pelea, ni sabes a qué conclusiones llegaron. Pienso mucho, por ejemplo, y he visto que se da mucho, mucho, sobre todo en los taxistas que escuchan mucho programas de deportes que ya se están matando por quién va a pasar a las semifinales, cuándo comienza lo de la copa o por qué expulsaron a no sé quién, que si era falta o no era falta y se avientan, puedo decir, tres, cinco, diez minutos discutiendo, solo escuchas el brrrr entre ellos y al final no sabes ni qué pasó. Entonces, hay que tener un poco de cuidado si piensas crear programas de este formato o de esta categoría, tomes muy en cuenta la manera en que vas a coordinarte sobre todo tú con tus anfitriones. Al final, el comportamiento de los invitados no es algo que esté en tus manos, pero sí la manera en que tú con tus anfitriones te coordinas durante el programa. ¿Vale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a WebEmpresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. Uno, soporte totalmente en español. Dos, asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Tres, dominio gratis por un año y certificado SSL. Y cuatro, optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las tres C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a web empresa. ¿Y tú? Y hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿qué piensas ahora de los podcasts? ¿Qué tipo de podcast prefieres? ¿O tú has pensado en crear uno? ¿Por qué no has comenzado? Platícamelo en cualquiera de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me escuches, YouTube, iTunes, iBots o Spotify. Para mí es vital saber qué te parece el programa, en qué podemos mejorar, qué temas me sugieres para los siguientes programas. Platícamelo todo, por favor, ayúdame a mejorar como siempre este programa. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu suegra, bueno, a quien caiga, pero por favor que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, también recuerda que estoy en mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.